Fuiste tú quien me enseñó a mirar con otros ojos A descubrir el valor infinito de los otros Fuiste tú quien me mostró que la vida se comparte Que vivir para sí mismo es perder la mejor parte Fuiste tú, fuiste tú Al venir a vivir aquí en medio de nosotros Al tocar con amor a los que estábamos rotos Al sentir y reír con esos niños traviesos Al morir tú por mí cual ladrón en un madero Fuiste tú quien me enseñó que la dignidad humana es del todo inalienable No se pierde, no se gana y que no hay piedad que valga Que la religión no cuenta si en el rostro de los otros Tu propio rostro no encuentra Al venir a vivir aquí en medio de nosotros Al tocar con amor a los que estábamos rotos Al sentir y reír con esos niños traviesos Al morir tú por mí cual ladrón en un madero Al venir a vivir aquí en medio de nosotros Al tocar con amor a los que estábamos rotos Al sentir y reír con esos niños traviesos Al morir tú por mí cual ladrón en un madero Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Gracias por ver el video.